Será que no quiero ver este gigante caer Ni convertirse en algo tan pequeño Para no ver más el sol a través de este cristal Ni pensar que antes todo era perfecto Será mejor tener cuidado Será mejor tendré cuidado Será que este animal no puede disimular No resultar tan feroz ni tan malo Como el mejor corredor que no podía creer Coger hoy el testigo de tu mano Será mejor tener cuidado Será mejor tendré cuidado Será mejor Será mejor Será mejor Tener cuidado Será mejor Tendré cuidado Tendré cuidado Tendré cuidado